Criadora hasta cuándo, criadora hasta cuándo, tu paloma encarcelada y en la suela asada, y en la suela asada, y en la suela asada, está solitaria y sin susillos, y sin susillos, y sin susillos. Mi esquina es movida, mi esquina es movida, la palomba donde anda, en hielada y en oscura, en hielada y en oscura, en hielada y en oscura, cosada noche y día, y ella es muy medrosa, y ella es muy medrosa, y de dientes de león, y de dientes de león, y de dientes de león. Ay, Dios, que en alas le diese, ay, Dios, que en alas le diese, que en volar pudiese. Por los montes corriese, por los montes corriese, por los montes corriese, por las cuestas altas, por venir con su querido, por venir con su querido, y dentro en escondido, olvidaría mi dolor, olvidaría mi dolor, olvidaría mi dolor, olvidaría mi dolor. Amén.